LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual LUNES INSPIRADORES LUNES INSPIRADORES LUNES INSPIRADORES LUNES INSPIRADORES LUNES INSPIRADORES LUNES INSPIRADORES los problemas empezar a llamarles retos vamos a decir que esto es no es que no es un problema sino que es un reto y sobre todo lo que vamos a hacer es imaginarnos que el problema es como si fuera un puzzle a resolver como un pequeño juego en el que somos nosotros que controlamos las piezas y que las vamos moviendo pero que hacemos lo vemos como algo que es divertido que es challenging que diría en inglés no que es una oportunidad de mejorar así que básicamente nos vamos a concentrar en cambiar la mirada de los problemas a llamarles retos puzzles digamos challenges o como le queramos llamar pero al final en resumen tener una mirada mucho más constructiva que eso seguro nos ayuda pues a verlos de una forma distinta y a tener más energía fantástico reto líder exacto en el que conviene cambiar esa mirada porque a veces sin querer y a ver que se pueda llegar a entender no un poco como es la actualidad hoy en día en la que parece que no acabamos de salir no y un poco la actualidad nos impacta y a veces nos coge pues con mayor o con menos energía por lo tanto que mejor que ya que al menos cuando nos llegue con nuestra actitud ya sea de la de oye tomárnoslo con perspectiva con una actitud positiva y con ganas de obviamente pues y de seguir y de mirar hacia adelante que como siempre defendemos aquí este 2022 promete y mucho y ya estamos viviendo muchísimas cosas como la suerte que tenemos de tener aquí nuestras invitadas e invitados como ahora sí al ver arriba cómo estás albert muy bien y muy contento de volver a repetir es una de las suertes que tiene repetir encontrarte con gente otra vez y repetir momentos distintos porque con vosotros siempre son distintos los momentos no y esto es lo emocionante oye te agradecemos las palabras pero fíjate tú que viniste el día de san jordi te has fijado era como casi casi una premonición de lo que tenía que ser que desde casi tres años después vendrías a presentarnos un libro hombre como llaman la providencia no a lo mejor la providencia nos ha unido aquí hoy no oye voy a contar una anécdota si me dejáis me conocí en persona un día de san jordi el día del libro en serio de verdad fuerte yo creo que fue sería el del año 2016 después de publicar la empresa del mundo y tú estabas con creo que en ese momento era mamuto sapiens o estabas ya con la para no no recuerdo el 2010 y 15 estaba acababa de sacar la parálisis que activa el segundo exacto la parálisis que activa estábamos los dos presentando el libro y coincidimos en la fiesta que hacía para los autores la editorial urano empresa activa así que fíjate si va habiendo coincidencias como llueve madre mía madre mía bueno oye ganas de empezar a entrar en materia en este libro como decíamos conexión monástica prácticas milenarias para el vertiginoso siglo 21 editado por empresa activa donde bueno pues se pueden extraer todo tipo de detalles hay uno en concreto a ver si surge en la en la charla pero es ese silencio de los retiros que a veces incluso asusta y que puede incluso llegar a escucharse uno mismo a lo mejor a veces nos decimos cosas que nos no nos pueden llegar a gustar no pero bueno al final lo que se trata es de crecer como seres humanos pero antes de todo esto de entrar en materia que ya veis que hoy me apasiona el tema albert cómo han cambiado tus lunes siguen siendo como nos los contaste en su momento han variado que siguen siendo para ti los lunes yo diré que la sigue siendo el primer día de la semana que pasa que a lo mejor ahora desayuno más días en casa pero bueno yo lo comenté para mí tengo los que somos emprendedores y tenemos las ganas suerte de hacer más o menos lo que nos gusta y con ello pagar facturas no para nosotros empezar el lunes nunca suele ser un problema no es un día más de la semana y creo que sí que tengo la suerte con eso pero bueno si es un lunes inspirador que además sale un podcast de estos ya es para nota ese día pues imagínate hoy son los tele lunes no un poco los teletrabajo y de teletantas cosas que hemos tenido que hacer y de la tele incluso que nos ha salvado de ratos de entretenimiento pues oye los tele lunes david vamos a hablar de esta conexión monástica y también hombre si desde hace pues eso dos casi tres años que hablamos con albert le han cambiado muchas cosas en su en su vida y en su trayectoria profesional efectivamente vamos a hablar del libro a mí sí que es verdad sabes al ver que nos gusta un poco conocer vuestra trayectoria en tu caso nos la has compartido pero yo recuerdo que hablaste mucho de tu padre pues de su proyecto empresarial todos los valores que te dio pero nos hablaste muy poquito de tu madre cuéntanos qué valores te compartió ella qué es lo que aprendiste de tu madre esto así no se empieza David empezando a la yogolara si no se empieza nada no no de mi madre yo los podré decir bueno más últimamente hemos pasado una situación complicada por un fallecimiento de mi hermano también hace unas semanas y son momentos que le doy muchas vueltas al papel de la madre no realmente y mi madre que te puedo decir que ha aprendido de ella pues ella ha aprendido al concepto de la perseverancia de las relaciones humanas de persistir de que no tenemos derecho a quejarnos demasiado tiempo digamos y te contaré otro que es verdad una vez presentaba mi primer libro y estaba con un chico que me ayudaba con las redes sociales y el chaval nos encontramos a mi madre y el chaval le dice mi madre hombre ahora a ver presenta el libro no dice ostras ahora tendrá mucho trabajo mi madre se le queda mirando y dice es lo que quiere hacer que lo haga y que trabaje que no se queje no entonces gracias a dios he tenido una madre y tengo una madre pues que en este momento es de muy mirar hacia el futuro no el tema de los retos que tú decías antes es decir eso un papel importante es un pilar brutal en las familias no el concepto de la de la madre como vita corleone no papel de la madre que a veces parece que no está pero es la que se encarga que todos los engranajes funcionen no que bueno hoy esa actitud no de quejarte pero poco oye te puedes quejar un momentito pero luego ya a hacer cosas eso es algo que ojalá lo recuperemos que parece que con las generaciones vamos perdiendo esa resiliencia y es muy importante hablamos antes también de entrar en el libro oye que ha pasado no desde 2019 hasta ahora cómo has vivido tú la pandemia tú tienes una empresa que hacéis formación acompañáis a directivos entiendo que la pandemia en un principio os afecta un poco como cómo os podéis reponer y cómo está vuestra situación va a ver nosotros la pandemia evidentemente nos pasamos dos tres meses que se paralizó todo evidentemente se paró se paró todo pero como bien dices nosotros hacemos temas de people analytics hacemos temas de formación de estos temas acompañar en procesos de cambio sí que inicialmente se paró pero la mayoría de clientes rápidamente nos dijeron os necesitaremos tanto o más que antes no porque el cambio se ha acelerado entonces sí que gracias a dios pudimos pasar la pandemia como digo yo sin tener sustos financieros sin tener que hipotecar o endeudar en el entorno y hoy en día creo que eso ya ya es un éxito no y la gran suerte que nos vino es que antes de la pandemia en el 2017 empezamos un proyecto de transferencia de conocimiento con la universidad de barcelona para juntar lo que es people analytics y inteligencia artificial y tal y la pandemia nos ha ido bien dentro de lo que cabe como que teníamos mucho tiempo para acelerar todo ese proceso entonces el proceso de digitalización nos ha dado la pandemia tiempo para acelerar esas cosas entonces digamos a lo mejor a nivel de volúmenes de facturación no ha sido lo que quisiéramos evidentemente pero estratégicamente hemos hecho un salto muy importante que ya estamos empezando a coger cosas ahora y esperemos que vaya continuando lo cual bueno como siempre no no es un problema es un problema pero busquemos el reto no de superar esto no y a partir de ahí los que nos dedicamos a tecnología digitalización y tal estamos un poco una oportunidad digamos no exacto no hay hay una transformación y es cuestión de subirse a la ola vamos a hablar entonces de conexión monástica es un libro que tú publicas hace relativamente poco no el año pasado y bueno cuéntanos un poco cómo nace el libro no porque esto no hace de tu experiencia en algún momento determinado tú decides empezar a pasar un tiempo no algunos momentos vinculados a un monasterio cuéntanos cómo cómo no hace esa inquietud y cuál fue tu tu vivencia si yo en el año 2010 después de cuando estaba arrancando mi segundo proyecto empresarial hacía casi 70 80 mil kilómetros al año trabajaba 12 14 15 horas al día a fines de semana trabajaba a tope relaciones de pareja que las mantienes que a lo mejor no se tienen que mantener digamos me había sabido descontrolado un poco no entonces me cogió un micro ictus que me provocó una parálisis facial y pues me caí me tuve una parálisis y me tuve que recuperar y en ese momento tuve la rápida no sé si rápida suerte experiencia o herencia de mi padre que tenía por monserrat no o la educación maristas tenía un amigo que estaba en monserrat que era el director de seguridad y le llamé oye jesús me ha pasado esto tengo un problema y quiero hablar con un monje porque quieres hablar con un monje y porque creo que un monje tiene un estilo de vida que de la cual puedo aprender no y entonces me di me llama a tal persona que es el padre prior le llamas de mi parte no yo le dije es el jefe dice no 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 el jefe es el para bat el prior es el número 2 no entonces le llamé quedé con él me entrevisté con el monje tuvimos unas charlas y tal explicaba mi situación empresarial mi sistema de salud mi libro que estaba empezando a escribir monos sapiens y al acabar me dice y por qué no vienes aquí monserrat claro yo pensé me está invitando a ir a las celdas que monserrat tiene un espacio de celdas que la gente puede ir dice no 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 dice en el hotel bueno el hostal dice no 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 dice ven a vivir con nosotros ahí se le provocó como un shock no es vivir con vosotros con los monjes y me dice sí ven en la hospedería y estás con nosotros porque ellos de vez en cuando pues bueno ahí abren las puertas de su casa no y ahí lo descubrí fui al cabo de 15 días y fue una revelación brutal no claro fuera que vamos rápidos acelerados reuniones con control del reloj que todo se te come claro entras en el monasterio y esos es como un cambio de moneda no y una moneda súper rápida no entonces yo a eso fue una fue un impacto hay cuando iba allí la la capacidad de decisión se aceleraba mucho el tiempo para pensar se aceleraba mucho a nivel de calidad y entonces primero iba cada en cada año entonces empezaba a hacer mis revisiones y tal luego cada seis meses luego cada tres meses y cogí una un proceso cada tres meses iba a pasar un fin de semana con los monjes son a partir de ahí entonces cuando publiqué en 2017 tropa sapiens que era el último libro yo siempre cuando acabo de escribir un libro estoy más o menos un año o dos de promoción y empieza a escribir otro entonces yo tenía un mono de volver a escribir y yo me dije ostras y escribo de innovación emprendimiento y tal y hay mucha cosa de esta no y la gente me dirá hostia tú hablas de cambio pero sigues hablando de los sapiens no cambia un poco entonces me decidí a observar qué es lo que la gente le gustaba lo sorprendía que era la vida monástica y entonces dije va pues voy a intentar escribir un libro de transmitir mi experiencia pero no a nivel que sé que es un libro que te gusta que lo comentaremos luego si quieres la paradoja no que es un libro que tiene cierta relación pero yo quería ir a la génesis de los monasterios entonces siempre empecé un trabajo de investigación de ir a distintos monasterios culturas religiones y tal y el libro nació pues en medio de la pandemia o sea en medio total 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 y a partir de ahí pues eso intenta separar un poco la esencia de la vida monástica ligada al estilo de personas de dirección y organizaciones y explica un poco el aprendizaje es como un origen y una manera de tener prácticas para aplicarlas en la día a día y ahora todo a vista pasado creo que si he podido llevar tan bien la pandemia es porque dentro de mí hay medio medio monje sabes tengo esa vida interiorizada con lo cual me ha sido más fácil y el libro intenta esto aterrizar conceptos más allá de religión y de lo que sino un poco más la parte conceptual de la vida monástica porque además al ver tengo entendido que tú has visitado diferentes monasterios pero también diferentes religiones estado en monasterios budistas sí hay gente que hace no hay gente que hace no turismo y he hecho monasterio turismo casi he hecho y básicamente me he centrado básicamente en monasterio benedictino jesuita nos ven bien monasterio pero es el mismo estilo tema y tema de budistas no y luego también hay otra orden que es bastante similar a la benedictina que son los cistercenses los cisteres que son los de los de pobler y básicamente separaría lo que es más los cristianos por decir una manera de los budistas y luego también he estudiado un poco el movimiento laico que también tiene relación con estos temas oye y en el en el libro hablas de una serie de virtudes monásticas cuéntanos qué son estas virtudes y también luego cómo las podemos utilizar en nuestro día a día si a ver básicamente lo que se caracteriza a la vida monástica es que normalmente cuando un monje o una monja suele decir algo lo suele cumplir vale digamos hay un grado de concreción muy importante y entonces en los monasterios se puede hablar de valores no que hay gente que habla de valores que creo que es un problema que tenemos en la sociedad que hablamos mucho de valores pero cuidado que hable de valor no quiere decir que sólo cumpla es decir hay gente yo soy muy amable y te vas por la calle pegando broncas a todo dios no yo soy un tío austero y te gastas una pasta entonces la vida monástica hablamos de virtudes porque porque la virtud es la concreción y la ejemplarización de aquello que predicas es decir entonces lo que hemos hecho es analizar 14 virtudes que hay dentro de la vida monástica que son cosas que se conviven y cuando las convives las integritas en tu forma de ser con lo cual luego puedes continuar no hablamos de la gestión del silencio hablamos de la soledad hablamos de la autoridad hablamos de la disciplina hablamos del del la penumbra hablamos de la lectura divino es decir son todos un conjunto de prácticas o de virtudes que te permiten moderar tu tiempo digamos como dice el paré ignasi todas estas virtudes lo que te permiten que es mejorar tu capacidad de autogestión y autocontrol y luego compaginar las velocidades que hay fuera y dentro del monasterio que son los dos retos que tenemos las más más apasionantes o las más potentes que son las dos primeras que es el tema de la gestión del silencio de la soledad no es decir como yo convivo estando solo porque por ejemplo en un monasterio tú estás solo en tu celda pero nunca te sientes solo porque a la puerta de al lado siempre estás conectado con alguien aunque no esté y por contra en el mundo real y tú lo sabes porque conoces muchas empresas cuántos directivos están acompañados de sus comités de dirección se sienten más solos que la una cuántas parejas se sienten acompañadas y la persona más lejana que tienen es su pareja que están a un centímetro culo a culo no por decir una manera entonces convivir con la soledad dirigir compañías te ponen es extremo y la pandemia nos ha puesto ahí en el mejor escenario del ser humano y en su peor escenario y compaginar esto es caótico no entonces la soledad te pone ahí y qué pasa que ahí es cuando estás en silencio y la capacidad de tener silencio no es mala si es escogido entonces cuando tú eres capaz de aislarte y tener ese silencio es cuando tomas muchas mejoras decisiones por esto a veces cuando vamos a pasear por la montaña que estamos solos o corriendo nadie nos molesta el cerebro está conectado porque le das una capacidad de pensar de analizar y es lo que necesitamos más necesitamos menos acción y más reflexión y las virtudes van encaminadas allí iba a decirte fíjate que el teletrabajo podría llevarnos allí no hay aislarnos por un lado por un lado no estamos solos en casa no desconectados de nuestro equipo pero por otro lado también podemos aprovecharlo para justamente tener ese espacio de reflexión de silencio de pensar un poco más las cosas no sea puede ser una oportunidad también totalmente de acuerdo yo creo que es una oportunidad total y que tenemos que aprovechar porque te da mucha más calidad de vida o sea yo cuando estoy trabajando en casa a media mañana salgo a la terraza y con mi compota o mi fruta me pongo a la terraza a comer cinco minutos allí mis vecinos primero me decían que estaba loco seguro pero ahora dicen mira el tío que vive bien sabes claro yo si estoy en barcelona tengo que parar en una cafetería tengo que haber gente me tiene que funcionar la wifi entonces esa esa compaginación de ambas son las claves del poder convivir en este entorno tan loco oye también hablas de lo que son las prácticas monacales y hay algunas que me llaman la atención que estaría bien si nos das un poco una pincelada una que me parece muy importante la que dice llega siempre antes me parece que la sociedad donde vamos corriendo no vamos apurando el último minuto bueno yo ahora por ejemplo estoy en inglaterra y aquí la puntualidad sí que es sagrada pero en los países latinos no es no es un dono y a veces otras cuando llegas antes esos cinco minutitos que tienes de relajarte de parar no es tan importante y no lo hacemos no cuenta un poco la práctica de los esto nació en el libro lo cuento como práctica y explico pero eso nació en sus orígenes cuando lleva a los monasterios que tenía que ir a comer con los monjes y te convocaban yo que sea la una y media vale entonces claro tú eres un invitado vas allí y cuando hablas con el hospedero te dice venir cinco minutos antes y esperaros aquí entonces yo iba y había tres o cuatro esperando así todos en silencio y tal y digo ostras entonces lo empecé a hacer en mi día a día no entonces porque te sirve si tú tienes cinco minutos antes de entrar a alguna reunión antes de entrar a una comida hacer lo que sea tienes cinco minutos para limpiar tu mente y entonces entras a la otra reunión perfectamente preparado mucho más conectado hay gente que entra en reuniones con el teléfono entonces no estás ni en un lugar ni en otro no entonces llegar a cinco minutos va muy bien porque tienes un espacio de que por decirme era cierras un capítulo te pones como es como los aeropuertos no la zona internacional de los aeropuertos es más o menos lo mismo tienes un espacio que estás ahí desconectado y entras a la reunión y hay clientes que les digo las reuniones que os duran media hora digo prohibido a partir de ahora veinticinco minutos es que no tengo veinticinco minutos ese tiempo para pensar es sagrado porque te permite entrar mejor en la siguiente reunión y si entras mejor en la siguiente reunión serás más eficiente yo esto lo empecé a hacer hace tiempo ya lo hago casi siempre cuando voy a una visita a un cliente llegó cinco o diez minutos antes si es una formación llegó media hora una hora antes siempre entonces entras muy bien conectado y eso los mojes lo hacen siempre yo hay un tema que estoy viendo en general no hay muchas personas sobre todo como hago muchas entrevistas de falta de atención de al final creo que recibimos tantos inputs que se haga un whatsapp que se haga un messenger que se haga por teléfono que sea el ordenador y creo que hay una falta de atención general no esa atención al detalle no sé si en la práctica monástica hay algo que se pueda recomendar para ganar esa atención y sobre todo voy a hacer un trabajo más cualitativo no además de más empaque yo en la parte del libro hay una parte final que pongo tres o cuatro cosas por lo que sirven en el día a día no y va en la línea de lo que tú dices no hay una que digo que en el día a día en las empresas hablamos de fricción si te acuerdas uno de los programas de eeuu del de stanford se llama de friction que es de los más escuchados no hablamos de fricción es decir todo todo las cosas raspan no tenemos que buscar entornos mucho más suaves para que las decisiones sean mejores y sean más 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 dignas no y luego hay otra cosa que un monje cuando tú hablas con un monje una monja casi nunca te habla de decidir en las empresas todos que dicen no tengo que decidir el valle tengo que decidir si persona selecciono y claro la gente entonces va desbocada no tú dices el que tiene que entrevistar no un monje siempre habla de discernimiento y es curioso para ellos el discernir es una fase previa a tomar la decisión y esa fase previa de eliminar como tú dices de limpiar lo que sobra de esa decisión hace que esa decisión sea más ética y más estética más ordenada con lo cual con pequeños cambios que es lo que yo me he llevado de la vida monástica no de los pequeños cambios que puedes hacer hay unos cambios unas mejoras brutales y hay otra práctica que le llamas fija diálogos no sé si nos puedes contar porque también es interesante sí porque normalmente cuando montas reuniones o base en el día a día nos pasa no tienes una reunión y eso a veces parece una jaula de grillos al final no todos hablan hay mucha interrupción empiezas con un hilo saltas a otro saltas a otros saltos a otro entonces parece que sean reuniones dedicadas a justificar mi argumento y no necesidad de aprender es decir la conversación a veces son más orientadas a la deliberación no y entonces la el diálogo y ya no sé que que reflejamos y comentamos suele ser un diálogo dos a dos mucho más corto mucho más escueto mucho más ordenado en el tiempo más austero en las palabras mucho más ordenado y como me dijo el luis planas otro monje de montserrat dice de una conversación no siempre aprendes de un diálogo casi siempre aprendes no es un poco la orden el orden de las palabras por ejemplo y en las empresas y vosotros lo sabéis es muy normal que una reunión dure más de una hora yo te lo juro en todos los monasterios he tenido ni una reunión que dure más de una hora ni una te dicen 40 y a la hora apunta y tocas todos los temas los tocas todos pero claro tienes que ser austero en las palabras en el tiempo y entonces el diálogo es brutal para esto porque siempre aprendes como siempre aprendes te gusta estar en esa reunión por ejemplo ellos lo hacen mucho en los cafés por ejemplo cuando acabas de comer a veces montan un café y si somos tres o cuatro no hay dobles conversaciones parece como una conversación de dos a dos como si fuera un partido de tenis que tú lo miras como hablan y te dan palabra para ti y dices hostia hasta te sientes importante no porque formas parte de esa experiencia y de ese conocimiento que esto en el entorno profesional es fundamental que puedas sentirte conectado con lo que está pasando y sobre todo que haya ese lo que escucha y seamos partícipes hay uno que me llaman también particularmente la atención de las tácticas más monacales que es los paseos de transición no hay yo es para mí esto de andar es fundamental fíjate que está el ejemplo que se usa muchas veces de steve jobs que tenía muchas reuniones con estos con paseos no él tenía un coach bill campbell y creo que era cada domingo se juntaban y se iban a andar una hora que estaban hablando de sus prácticas y esto es algo que he empezado a hacer a veces cuando tengo reuniones de teléfono no de vídeo voy a aprovechar algo a la calle es algo hago la llamada si es media hora andando y otras son conversaciones como oye primero que estás en movimiento de oxigenas ves en mi caso pues tengo la suerte ahora de ver verde alrededor y voy a que quieras que no tu predisposición es distinta no es como algo mucho más ameno que no sentarte ahí delante de la pantalla y con el teléfono enganchado si es el tema de esto no es nada nuevo en los 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 pasos aristóteles que hacían ya no es nada nuevo esto que hablamos no pero yo esto me me chocó bastante que hay dos tipos de monasterios digamos el monasterio en que el monje está más orientado a la pregaria y al encuentro con su trascendente dígase católico budista y lo como quieras casi todos están en parques naturales y casi todo el monasterio tiene unos jardines muy grandes por ejemplo montserrat desde donde está la basílica hasta la zona de los autobuses toda la parte superior de arriba son jardines privados en todos están qué pasa que la primera vez que vas allí te extraña porque ves a gente caminando sola o por parejas que son los monjes entonces ellos van allí a pasear y a reflexionar en movimiento porque cuando estás caminando el cuerpo está más en movimiento la capacidad de reflexión es mucho mejor estás en medio de la naturaleza tienes toda esa tranquilidad para ver entonces eso normalmente en los jardines será pero los monasterios había otra cosa que a mí me sorprendió bastante que me entró que los monasterios no deja de ser su casa pero claro nuestra casa mide 70 50 100 metros un monasterio mide 4.000 o 5.000 entonces claro para ellos ir de la habitación al comedor ya es un paseo para ir de la armita a la de es un paseo entonces en un monasterio un paseo no es ir a perder el tiempo es ir de un lugar a otro y como siempre todos tienes más o menos la distancia calculada son tiempos de esos cinco minutos que hablábamos antes el caso que me sorprendió más fue cuando fui a pobler porque pobler es mucho más grande y de la habitación al comedor hay mucha más distancia entonces igual que montserrat te decían cinco minutos en pobler te decían cuando falten diez minutos ves viniendo al comedor sea te están diciendo ese paseo de transición y siempre cuando vas a comer te ves a gente en silencio paseando pero reflexionando aprovechando ese tiempo entonces en mi caso y pasa muchas veces el tema de ir a pasear como tú decías o hacer marcha nórdica por ejemplo yo me he acostumado a marchar que son estos paseos más largos porque entonces puedes hacerlo y en los monasterios suele ser típico en todos hoy cómo te ha cambiado han pasado a las llamas de 10 años que vas a monasterios y miramos al ver arriba antes de la parálisis que activa con el albert de ahora qué influencia ha tenido los monasterios estos retiros y cómo te han cambiado en el libro cuento que a mí me gusta más llamarlo recogimiento que retiro en mi caso particular porque un retiro yo creo que un monje o una persona con un profundo dote inspiro espiritual puede hablar de retiro porque se retira una semana dos semanas o lo que sea a mí me gusta recogimiento porque la palabra recogimiento no deja de ser hacerte más pequeñito no tener tiempo para pensar y volver al mercado más rápido que es lo que necesitamos nosotros no entonces hacer esos recogimientos o estos retiros como lo queramos llamar a mí que me permite resumidamente que no me salga de la cuneta tan tan pronto es decir cuando en tu día a día vas corriendo y todo lo sabemos ahora tienes una conferencia habrá un curso habrá una queja un proyecto no sé que no claro llega un día que vas conduciendo sin darte cuenta por decir una manera el saber que yo cada tres meses necesito pararme a desconectar me permite controlar no salirme de esa cuneta no cometer tantos errores vivir mucho mejor y sobre todo tener una capacidad de autogestión y de autocontrol mucho más grande no porque he entendido no la parte espiritual de los monasterios que está he entendido que si un monasterio benedictino que se crearon en el siglo 6 después de cristo y en el año 2025 en cataluña en montserrat hará mil años es decir organizaciones de casi 1500 años si esta organización dura tanto no es por la espiritualidad o por un trascendente que está está por la disciplina por el método por la coherencia por las virtudes por las prácticas por eso está durando en el tiempo no y esto es lo que me ha dado una de los solidez consciencia o no salirme de la cuneta que ahora si no voy lo necesito de verdad si pasan tres meses que no voy natural lo necesito no oye y que y si alguien quiere empezar a hacer estas prácticas estos recogimientos y ahora me has hecho recordar hace más de 15 años que colaboré y me estuvo haciendo de mentor un directivo de marketing que dirigía pues una empresa de más de mil personas me contaba también esto que él hacía cada año se iba en este caso fuera de españa el norte de europa un monasterio pasaba allí creo que eran un par de semanas no decía es que yo lo necesito para mi paz mental no cada cada año me tengo que parar estas dos semanas me voy el recargo pilas reconecto conmigo si alguien quiere hacerlo que le recomendarías como tiene que empezar un fin de semana evidentemente primero tiene que leer el libro eso por supuesto pero pero luego que que le recomendamos si yo normalmente lo que lo que intento en el libro es que la gente y hablo conexión monástica pero de entrada de entrada y en todos los monasterios por ejemplo en balague hay uno que es las haballanas que tienen una casa lo que llaman casa de espiritualidad que puedes más o menos no en montserrat está las celdas que puedes llegar a ir espacios digamos ya hay yo lo que les diría primero es que tomen consciencia de que eso es lo que lo necesitan y lo van a hacer y a diferencia de este mundo wonderful que hay wonderful ismo que todo es bonito y toda la historia yo lo que les diría es que que cuidado con lo que seleccionemos y no nos dejemos engañar porque ahora miras por internet y toda la gente hace retiros con un fin de semana te curan te ponen las pilas y eso ya es fantástico no y realmente todos sabemos que no es así tu vida no cambiará porque te cierres en un monasterio dos semanas tu vida cambiará si eres capaz de encerrarte y luego estas prácticas aplicarlas en tu día a día no hacer tus caminatas hacer tú por ejemplo el dormir y entonces vas a poder cambiar o sea que tengan claro que es un proceso que ese proceso va a continuar luego sí que es cierto que a personas individuales a veces están llamando a puertas de monasterios y están yendo a distintos entornos y luego lo que sí que nos estamos encontrando que es algo que no teníamos previsto pero está pasando hay empresas que sí que han querido llevar a su gente a hacer experiencias de ayuno entonces en nuestro caso hemos llevado a dos empresas a hacer el evento en montserrat pero lo que les diría es que entiendan el conjunto del proyecto y que lo quieren cambiar realmente no es decir que no sólo va de inspiración sino que va de método de trabajo de disciplina para poder meterse en esa parte no y bueno en nuestra parte iremos haciendo cosas quiero hacer algunas salidas y invitar a gente quien quiera venir lo haremos pero que sea una decisión consciente porque está muy bien decir quiero estar solo y quiero el silencio pero claro cuando estás a las cinco de la tarde son las 12 está todo oscuro te suenan las campanas arriba y a la mañana siguiente te quedan 48 horas no es tan fácil claro este ejercicio también es muy interesante no de esa desconexión total de decir oye aquí el mundo de instagram se acaba y esto es una conexión hacia hacia adentro y también hacia afuera pero pero sin pantallas vamos a decir pero cuidado por ejemplo en pobler en las habitaciones no hay wifi pero en monserrat tienes wifi o sea tienes la tentación allá al lado o sea gestionar esa tentación también es importante eso que no te llame la mujer o que no llamas a nadie no sé que eso es un ejercicio brutal para hacer quien entra muy bien en estos temas es gente que tiene que decidir gente con responsabilidad porque estás en contraste contigo con lo cual este tipo de herramientas va muy bien claro lo que pasa a ver que aquí yo diría oye esto es para todo el mundo porque todos tenemos que decidir sobre nuestra vida no y hacia dónde queremos ir y oye sea en un monasterio sea paseando con estas prácticas tienes que tenerlas en tu vida habíamos mencionado antes el libro la paradoja que oye nuestro editor que sergio y yo compartimos y albert y yo compartimos el mismo editor a sergio bulat estará contento porque también es de empresa activa es un libro también recomendado no por lo menos a mí por lo menos me gustó es un libro que habla de liderazgo pero justamente habla de un retiro un recogimiento en un monasterio de un dirigido que tiene problemas tanto en su vida personal como en su vida profesional y gracias un poco pues a conectar con un con un monje se da cuenta con estas prácticas y también de algo importante no que liderazgo es servir no es ayudar a los otros yo creo que si alguien quiere adentrarse en esta vida monástica que se compren los dos libros la moraleja hay la paradoja perdón la paradoja y el mío y el primero le será más de más storytelling como digo yo es más entra mejor y luego porque la paradoja lo que cuenta él cuenta sus experiencias cuando se va a la capilla habla con un monje todo eso lo verá entonces eso es lo que vives en el día yo cuando me leía el libro me acuerdo esos momentos cosas que vivía yo ir a la iglesia a pasear con el monje que te enseña la zona toda esa profundidad pero si es un trabajo que se tiene que hacer luego ya hay estilos distintos pero los budistas también hacen el silencio la repetición y es una característica que deberíamos tener cuando más mejor no exacto oye pues nos quedamos sin tiempo nos queda la última pregunta y es a ti quién o qué te inspira a ver evidentemente ya sabes que mis padres para mí son una fuente de inspiración no pero a mí lo que me inspira y cada vez más es la vida no el vivir me acuerdo que había un monje que fui a un poblet a hablar con él y ya como no me encontró por los jardines y me dijo que es me dice dónde vives le digo yo en igualada dice no dice dónde vives en igualada dice tú vives aquí donde tienes los pies no y eso para mí es la mejor inspiración puede sonar una mica un poco pero ahora ir a comer con mi madre para mí me inspira a ver ese empresario cocinero que tiene 20 nóminas que el tío trabaja encantado viene y te saluda no me inspira todo el día a día pero claro para esto tienes que ir un poco más o menos consciente no en cualquier cosa en cualquier pequeño detalle tienes un punto de inspiración evidentemente pueden haber personas gurús que son referentes pero la realidad como dicen los padres del desierto no la humanidad empieza desde las raíces no desde el humus y de ahí crecer para arriba y eso es un poco lo que hemos perdido nos hemos ido demasiado arriba y nos hemos olvidado que venimos de abajo no exacto oye pues muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo a todos os recomendamos conexión monástica para tener un punto de vista distinto para tener estas prácticas hay una que yo sé que a edu no le va a gustar tanto que se llama apagones de la radio pero esto no es no es literal esta es más la radio que tenemos eso a ver estoy claro es que estoy de acuerdo a medias porque sí que es verdad y esto lo comentamos en su momento es bastante acertado porque cuando petó todo y ya me permitís un poco la expresión es un poco fea pero bueno es igual cuando estalló todo el tema del covid en el mundo que estábamos todos sobre informados llegó un punto que dijimos oye apaguemos tele apaguemos la radio vamos a dar oxígeno a nuestro cerebro que buena falta le hace un poco para asimilar lo que para aquel entonces nos pareció un poco una peli mala de ciencia ficción de muy bajo presupuesto así que bueno en este caso estoy medio de acuerdo ahora sí hombre a la que podáis encender ya no sólo la radio sino también oye conectaros a todas las plataformas de podcast y a escuchar este maravilloso contenido que os puede hacer muchísima compañía pero ya no sólo eso sino sobre todo que os puede aportar mucho conocimiento y valor así que oye maravilloso me anoto me anoto este este consejo que también que ya te digo que va muy bien pero bueno al ver arriba ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado oye a por una tercera vez te parece perfecto seguro esperemos que sí no sé si tardaremos uno o dos años pero ya tengo algo en la ruta esperemos que sí bueno pero que caiga en una fecha señalada porque ya me haremos lo espectacular ya le diré a sergio al editor oye tal día tiene que decir que antes tengo que ir a algunos inspiradores exacto hace el favor sergio si nos estás escuchando un fuerte abrazo perfecto y nada oye david que les decimos a nuestras inspiradoras e inspiradores bueno lo primero es que busquen esta conexión monástica lo segundo que se acuerden del reto líder y esta semana es que no vamos a ver problemas sino que vamos a ver puzzles a resolver retos pero cosas que nos que sean divertidas no que veamos el problema como una oportunidad para hoy aprender para mejorar y sobre todo para ser mejores personas y lo tercero pues lo que les decimos cada semana que salgan a la calle y que sean muy inspiradores e inspiradoras feliz semana a todos suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra cuenta de ivox y síguenos en twitter arroba lunes inspirador lunes inspiradores